Quiero mi billetera, Pedro. Después que me pegaste, desapareció. ¿A mí qué me dices? ¿Se te hará caído? Pedro, devuélveme la billetera de una vez. Te estoy diciendo que no tengo nada. Teniente, saque a este tipo, por favor. Muy bien, entonces voy a hablar con mi abogado para que te ponga una demanda por robo también. ¿Quieres mi silencio? ¿O me pagas? O yo le digo a Dora Lisa que tú eres la víbora que se acuesta con su marido. ¿Quieres dejar de ser mi amiga? ¿Verdad? Pero tú y yo somos hermanas. Quizá eso sea lo mejor. Yo ahorita no siento que pueda confiar en ti. ¡Salvármame! ¡No, no, no! ¡Por allá, no, por allá! ¡Ay, ¿por dónde está la voz? ¡Ay, tú cansas! ¡No me asustes! ¿Vas a hacerme esperar a mí, a Susan Bella? Este pajarito le voy a cortar a su pescuesito. Tú necesitas algo rápido, fuerte y directo. A ver, ¿y tú que eres tan brillante a ver qué se te ocurre? ¿Por qué no la metes a viento por paquetera y traficante? ¿No sé quién es el causita este? Lázaro, un poquito más de respeto, sí. Él nos va a ayudar a sacar del camino estrella. Mira, yo te garantizo que si le encuentran un ladrillo de vaina en su carretilla, le van a dar varios años adentro. Tenga cuidado, porque yo creo que aquí en el mercado alguien está distribuyendo. ¿Qué? Le recomiendo que vaya donde serenajo para que armen un operativo sorpresa y lo descubran. No vayan a pensar que es usted y le cierran el mercado y todos nos quedamos sin trabajo. Por favor, Dios mío, ayúdame. ¿Para qué es usted, Chito, ya? Con ganas y esfuerzo y yo lo mostraré. Para ti, mujer sufrida, te lo diste. Marisol. Ay, Armando, qué bueno que hayas retomado tu campaña para adoptar animalitos sin hogar. Adoptarlos y salvarlos, porque hay facultades veterinarias de malas universidades que utilizan perros y gatos para que los alumnos practiquen. Yo no sé qué clases profesionales van a sacar. Leen. ¿Sí? Oye, pensar que los seres humanos somos más animales que los perros y los gatos, ¿no? ¿Cuánto nos falta aprender de ellos? Hablando de perros y gatos, ¿cómo te va con el sobrino de Olivia? Ah, bueno, está con la onda de ser cantante vernacular. Quiere ser el gallinazo de los mares. Por más que le explique 80 veces que el mar no tiene nada que ver con el folclor. Ay, Aníbal, yo no sé qué hago con ese símbolo involucionado. Yo debería estar con un doctor en física, mínimo. Bueno, eso se llama mother, hermanito. Y debe seguir a tu corazón. Armando, tienes una llamada de la señora Oviedo. Sí, llevé. Aló, señor Oviedo. ¿Otra vez el mismo tipo? Arrastrando perros. Ok, voy para allá. ¿Qué pasó? Hay un tipo que trafica con animales. Lo voy a buscar. ¿Te acompaño? No, no, no. Es muy peligroso. Llama a Serenazgo. Dile que estamos en el Parque de las Moras, a dos o tres cuadras de acá. Yo llamo. Será mejor que no lo sigas si no lo vas a poner de mal humor. ¡Camina! ¡Camina, mamá! ¡Rápido, tú! Oye, ya me han pagado por ustedes, ¿ah? Yo no voy a perder mi plata, ¿ah? ¡Ya, camina! ¡Rápido! Oye, 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 oye. Estos perros, estos son de la vecina, pues. Estoy sacándolo a pasear, ¿no? No, 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 no. Yo sé mi camino, así que, por favor. Oye, tú eres traficante de perros. A mí no me agarras de imbécil. Oye, ¿qué estás hablando? La semana pasada te he visto con perros. Yo sé lo que haces. Te voy a meter preso. Ya vi a una policía para meterte preso, imbécil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¡Suéltame preso, pues! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame preso, son animales, o son perros! ¡Ya, ya, ya! Te fregaste, ya. Te vas a ir preso por traficante de perros. ¡Este es! A ver, Susanita, ya te dije mil veces que me tuve que ir volando porque tenía que entregar un trabajo de contabilidad financiera, ¿sí? No, no, mi tarroncita de azúcar, no. No hay excusa, no hay excusa. Ya, perdón, perdón. Sí, sí, claro, ahora me pides perdón, ¿no? Después que me has dejado botada en la calle, esperando que venga cualquier ladrón, me corte la cara con un pico de botella y ahí sí. ¡Ya, Susanita, Susanita, basta, basta, ya! Te pedí perdón, ¿sí? Ya, cálmate. No, 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 lo que pasa es que no te importo. No te importo y por eso no me llamas por teléfono a decirme, ¿sabes qué? Ya te dije que se me bajó la batería, que me quedé sin batería. ¿Sabes qué? Es mi problema, no tuyo. Sí, eso es lo que pasa. Yo por dejar que me trates como una cualquiera, como una mujer de la calle, en vez de darme mi lugar y hacer que me trates como una mujer de su casa. Porque eso es lo que soy. Pero ya, se acabó. Sí. De ahora en adelante me tratas como tu enamorada. Y a eso es lo que pasa. No, 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 no. Que soy tu enamorada o fijo. No, Susanita, ya me vienes presionando con ese tema hace tiempo. Así que sí, se acabó. Buenas noches a los pastores, que es como dice mi mamá. Chao. Adiós. Magi, 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 Magi. No, Pachecito, no. Pero, Pachecito, ¿cómo me vas a decir una cosa así? Que me estás presionando mucho, pues. Yo ya te dije, ya me tienes que dar mi espacio. Pero si yo ni siquiera te estoy cogiendo, ¿cómo vas a decir que te estoy presionando? Mira, yo solamente quiero que tú, inmediatamente, en este momento, le digas a todo el mundo que eres mi chévere. No, 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 Magi, así lo va a hacer. No, porque ya me sigo volviendo loca. No me interesan esas cosas. Yo ya te estoy diciendo que me tienes que dar mi espacio. Si no me das mi espacio, me voy y buenas noches a los pastores, como dice mi mamá. Ay, tú estoy bien coleco. A ti te pica tú. Tú seas mío, nada más. Quiero que le digas a todo el mundo que eres mi chévere. ¿Qué hay de malo en eso, Pachecito? Mira, 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 mira. Si no me entiendes, si acabó todo esto acá, llego a su final y me voy. Chao. No, no, no. Ay, mi tarzán de la selva. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Es que ya, pues, Magi. No, tú, Pachecito, ¿qué tanto te quieres? Ya, ok, mira. No, se entiende. Te voy a dar tu tiempo y todo. Así, pero bien, chiquito, así como tu trompita. Pero solo porque te quiero, ¿ah? Ya, bueno, entonces ya. Anímate y vamos a la grameza a bailar, ¿sí? Pero primero quiero darte una delanito. ¡Uy! No, 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 no. ¡Hola, estrella! ¡Hola, estrella! Cuando camina por la calle, viene y va, viene de ahí, andando y disimulando. ¡Hola! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, eso, la gente! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! A ver, la gente, ya está el puy y se añade cuyo, pero ¿a dónde va? Va a ser la puesta. Última llamada para jugar el puy, a ver, a ver, ¿qué se apunta, qué se apunta? A ver, vamos, a otra cosa, a otra puesta. Cuando yo esté cantando, muchachos, Perla del Inca, Papa Sagrada, ahí tú agarras nomás y me ponchas primer plano, porque esto es lo que vende, nada más. Yo tengo que estar vendiendo, vendiendo, nada más, no te preocupes, tú tranquilo, tranquilo, ponchas, suave, mi cara, mi carabina y... Y después ya comienzas a bajar, comienzas a bajar todo, y de tu cuerpo entero nomás ponchas tú, ahí está la canción. ¿Ah? Está bonito el chalequito. No, no me toque mi pelo, por favor. A ver, cámara y sonido. ¿Por qué has traído un sonidista, Aníbal? Te he dicho perfectamente que la música en los videoclips se pone después. No puedo esperar más, la gente tiene que conocer mi talento. Aníbal, mi hermano tenía una pelea horrible y tú me llamas como un energúmeno para que venga a solucionarte la vida. ¿Qué es esto? Esto necesita ser corregido, esto necesita arreglo. El arte jamás se corrige, entiéndelo. Pero... tengo miedito. ¿Tú crees que me salga bien? Aníbal, bien es una palabra que definitivamente no va contigo. Es imposible que una de fecio como este salga bien si lo haces tú. Yo pensé que ibas a hacer una buena canción como las del Indio Maita o las del Chato Grados. Esto es el futuro. Yo soy el futuro, ¿sí o no, muchachos? Claro, por supuesto. Sí, sí, el futuro, mira futuro. Vamos a grabar el videoclip nomás para perder más tiempo. Corre, corre para allá. Sonido, no te necesito, así que por favor, retírate, gracias. Y tú me vas a hacer un contrapicado. ¿Ya estás preparado? Cámara corriendo. Lánzame la música. ¡Va! 3, 2, 1... ¡Acción! ¡Vamos! Ella es hermosa como la sierra Y se origina en nuestro Perú Es una joya bajo la tierra Todos la comen, la comes tú ¡Madre Papa! ¡Madre Papa! Perla del Inca, papa sagrada Gran alimento donde no esté Te comen frita o zancochada O en bocaditos hasta en puré Desde los Andes a las chacritas Desde la puna hasta el Brasil En todas partes crecen papitas Tus variedades son más de mil ¡Madre Papa! ¡Madre Papa! Madre Papa esta humilde canción Es mi homenaje hacia tu persona Te canto yo el cóndor de la urbe Desde los edificios y las calles Desde esta gran ciudad Que ahora es nuestra De los cholos pujantes ¡Que la conquistamos, caracho! ¡Dame todo, Shegua! ¡Bombea, bombea, 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 bombea! ¡Soy el cóndor de la urbe! ¡Bombea, mami! ¡Vamos, Shegua! ¡Ay! 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 ¡Adiós! Uy! ¡Tú no tienes cerebro! ¡Tú no es verwater,life! No, botijona, por favor, botijona. No, botijona, por favor, botijona. No, botijona, por favor, botijona.